Bien, aquí está, no, yo creo que no ha visto, sí, está abierto el micrófono mío, sí, ah, bueno, bueno, soy yo que me estoy oyendo, estoy mal, súbeme un poquito los monitores aquí, sí, estoy oyendo como muy bajito. Bueno, señores, estamos de regreso aquí en este almuerzo de negocios, en este martes 14 de febrero, saludando pues a todas las personas que nos sintonizan a través de Sentido 89.3 FM, pero también a nuestra audiencia a través de nuestro live en YouTube y también las personas que nos escuchan a través de nuestro podcast en vivo, a través de Spreaker y pues nada, invitarles a que pasen por nuestra cuenta de Instagram, en donde tenemos un giveaway, donde estamos obsequiando, pues, tanto uno, una, ¿cómo es? Es la Band 7 de Huawei, ¿verdad, Rafael? Y también unos auriculares Huawei para esta fecha del día de San Valentín. ¿Cuándo es que vamos a escoger el ganador? Mañana miércoles estamos escogiendo el ganador, es decir que todavía usted tiene tiempo suficiente como para participar. Y bueno, agradecer a Altís, Hechos de Vida, Hechos de Fibra, por siempre permitirnos traerles los protagonistas de las informaciones en este segmento de primera mano. Tenemos con nosotros a Miriam Batista, quien es la directora de articulación del programa Súperate, un programa que, bueno, se ha mencionado bastante en los últimos años y que, pues, vamos a estar hablando en detalle de las diferentes alianzas que ustedes están realizando, pero también algunos casos de éxito muy interesantes en otros ámbitos. Así que, Miriam, bienvenida al programa, qué bueno tenerte por acá. Muchas gracias a ustedes, José Luis y Rafael, por permitirnos dirigirnos a toda su audiencia y hablar un poquito de lo que estamos haciendo desde el programa Súperate. Quizá empezar así mismo, ¿no? ¿Cómo nace el programa Súperate? ¿Cuál es el objetivo del programa? Y de ahí partiendo, quizá un poco de estadística, ¿cuántas familias ya están inscritas en el mismo? El programa Súperate como tal nace en el año 2021 con el decreto que se emite, el 377-21, que es que nos convierte de Progresando con Solidaridad a Programa Súperate. A la vez que cambiamos de nombre, viene con eso también toda una nueva mística de trabajo en torno a las familias que son participantes de nuestros programas. Porque ahora, independientemente de que seguimos trabajando lo que tiene que ver con el acompañamiento económico, ahora nuestro propósito principal está en trabajar capacitaciones, trabajar acciones formativas en todos los grupos con los que trabajamos a nivel nacional y prepararlos para una de dos vías o inserción laboral, empleabilidad o desarrollo de emprendimiento. Porque lo que queremos es propiciar en toda esa gente con la que trabajamos el que se desarrollen y que puedan lograr su independencia económica. Buenísimo. Es decir, es movernos, ayudarlos, darles la plataforma para que pasen a convertirse en personas autosuficientes, productivas y que puedan entre los diferentes miembros de la familia pues seguir evolucionando y tener una, pudiéramos decir, inclusive hasta una escalabilidad desde el punto de vista de la escala social, ¿verdad? Correcto, absolutamente. Porque importante indicar que todas esas acciones que nosotros desarrollamos en torno a nuestros participantes impactan no solo a quien es titular del acompañamiento o del beneficio que recibe de la institución, sino que nosotros trabajamos con las familias de manera integral. Muy bien. Y con la tarjeta, por ejemplo, viene una serie de corresponsabilidades que van desde que los chicos estén asistiendo a la escuela, que estén debidamente vacunados y otra serie de asuntos que vienen de la mano y que por eso es que hablamos de que hacemos un trabajo integral con las familias. Pero ahora sí, reforzar esa parte de que nuestro enfoque está dirigido, nuestros cañones están apuntando al tema de la capacitación y al desarrollo de acciones formativas. Hay una pregunta que siempre la he tenido y ahora qué bueno tenerte acá para poder hacértela. ¿Cómo pueden ustedes verificar esos deberes que las personas que están dentro del programa tienen que cumplir? Por ejemplo, ¿cómo ustedes pueden verificar que esa familia que está siendo apoyada por el programa, que los niños están yendo al colegio? Ese seguimiento. Ese cruce de información que debe de haber entre diferentes instituciones, históricamente no hemos sido muy buenos como país haciendo ese cruce de informaciones. ¿Cómo ustedes pueden lograrlo para que el programa sea lo efectivo que está haciendo? Que de hecho, el tema de las estadísticas, tú sabes que tradicionalmente ha sido una debilidad. Entonces, nosotros estamos tratando a través de áreas que tenemos en la institución, estrategia, investigación, planificación, de hacer una minería de data que quede ahí depositada para el uso del Estado en general. Pero respondiendo a tu pregunta, mira, es la estructura de la institución lo que nos permite hacer ese seguimiento. Nosotros estamos aquí en sede. En sede tenemos aquí a nivel del distrito tres oficinas distintas, aparte de todas las que tenemos en las otras provincias que integran el Gran Santo Domingo, Santo Domingo Norte, Oeste, Este, los municipios cercanos, Pedro Brán y demás. Pero nosotros tenemos una estructura de 18 regionales y 37 provinciales. Esas provinciales, a su vez, tienen enlaces de campo, tienen supervisores de campo, que son la gente que conocen, porque tienen grupos asignados, y son los que conocen, por decirlo de alguna forma, el modus operandis de cada familia. Claro. Están los enlaces nuestros, por ejemplo, que en algunas comunidades, incluso cuando va un operativo nuestro, o cuando se va a hacer cualquier acción que les pueda impactar positivamente, tiene que ir puerta a puerta, porque no en todos los lugares hay el acceso a tecnología o a comunicación. Algunos están muy apartados, y el ejercicio de Súperate impacta todo el territorio nacional. Entonces, la respuesta a tu pregunta es esa, es la estructura que tiene diseñada la institución a raíz de toda esta reingeniería que nos coloca con personal a nivel nacional. Buenísimo. Ustedes, como Súperate, como, o sea, abarcan un campo bien amplio, porque es un plan nacional, es un plan que, como bien nos dices, tiene una excelente estructura, y al mismo tiempo es un plan que lleva de la mano también al sector privado, porque ustedes pueden aportar a lo que sería bancarización, a lo que sería una serie de programas que acerquen más a estos públicos, a lo que son productos financieros, por ejemplo, a temas que tienen que ver con formalización. ¿Cuáles son las alianzas y cuáles son, diríamos, que los acercamientos que ustedes han tenido al sector privado con relación a todo este banco de familias que quieren progresar emprendiendo, que quieren tener una utilidad y que quieren también salir de la pobreza? Tú has tocado un tema que ha sido del mayor interés de la institución a raíz del cambio, a raíz de que comenzamos a hacer programas Súperate, y es el tema de la bancarización. La educación financiera y la inserción financiera es un aspecto sumamente delicado y en el cual nosotros tenemos, y cuando digo nosotros no me refiero incluso solo a Súperate, sino a todo el esquema del país que trabaja con estas temáticas, tiene una labor realmente muy ardua por completar, porque la bancarización es muy baja en realidad. Entonces, hay programas específicos, por ejemplo, y hay alianzas específicas que nosotros tenemos concretizadas que nos ayudan a hacer ese trabajo de educar financieramente y luego de insertar con instituciones privadas, entidades bancarias, que me voy a reservar el nombre, ¿verdad? Porque desconozco aquí. No, puede mencionarlo a todas. Puede mencionarlo a todas. Perfecto. Bueno, por ejemplo, aliados principales, te puedo mencionar a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, al Banco de Reservas, que nos asiste muchísimo en todo ese tema, sobre todo en el caso de la Asociación La Nacional, con las mujeres. Tenemos un programa que se llama Mujeres Súper Emprendedoras, entonces se agota un ciclo de temas que tienen que ver con la educación financiera, buscando precisamente esa inserción. Aparte de eso, nosotros tenemos también alianzas suscritas con la Superintendencia de Bancos y con la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, para que también nos ayuden a empujar ese gran trabajo, porque precisamente las alianzas son las que nos permiten a nosotros como institución completar esas metas, esos objetivos que a nosotros se nos han trazado, porque solo sería realmente muy puesta arriba. No, es que es una labor titánica y ahí yo creo que lo interesante es servir como orquestador, ¿no? Que cada quien con sus especialidades pueda hacer parte del trabajo y ustedes, mirando desde arriba, la supervisión de todo lo que está ocurriendo y cómo está funcionando. No sé si tú tienes a mano algunas estadísticas que pudieran ser interesantes para la audiencia, ¿no? Y también un poco como para dejar claro los objetivos y las metas que está logrando el programa. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de las familias en el momento en el que entraban al programa, los hijos no estaban yendo a la escuela o no estaban asistiendo de manera regular y que fruto del programa cambian? ¿Qué grupo, qué porcentaje de esas familias, en qué periodo de tiempo ustedes aspiran que ya puedan conseguir un empleo, que puedan empezar un negocio, una microempresa? ¿Por dónde andan esas metas que ustedes se han colocado? La respuesta va en dos vertientes, desde mi punto de vista. Tú me corriges si me falta información cuando te responda. Por un lado, lo que tiene que ver con el tema de la escolarización. Hay un reto que también nosotros enfrentamos con frecuencia y es que llegamos a familias donde todo, entre paréntesis, todo lo que se recibe del Estado de manera formal viene por un registro y por un trabajo que se ha hecho desde SIUVEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, que se registra con los números de cédula de cada persona. Entonces, hay comunidades a las que llegamos donde hay personas que no tienen sus documentos de identidad y eso trae consigo el tema de que los hijos que nacen de esas personas, ya tú sabes que arrastran también ese problema. No, prácticamente, es como si no existieran. Exactamente. Entonces, ahí entra un componente que tiene la institución que se llama Identifícate, que nosotros a través de ese componente lo que hacemos es que esas personas que necesitan entrar al programa pero que no tienen documentos de identidad, les asistimos en el proceso de la colección de documentación y demás y los abogados de ese componente, de ese programa, son incluso quienes hacen el trámite ante la Junta Central Electoral. Eso mismo sucede cuando hay hijos de la familia que no han podido ingresar a la escuela porque no tienen el acta de nacimiento, porque los padres se han descuidado y no hicieron la declaración oportunamente, que tú sabes que eso es algo que todavía, lamentablemente, sigue siendo común, sobre todo en lugares apartados. Uno no se imagina lo común que es eso en nuestro país, inclusive aquí mismo, en la Ciudad de Santo Domingo. En la Ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, sí, es así, pero ahí hay un componente que es prácticamente, es casi un tema conductual. Y te digo por qué. Antes, hace años, se podía decir, no, es que yo tengo que ir a la capital a declarar. Claro, claro. O es que si yo soy de un paraje distante, por ejemplo, de Santiago, es que yo tengo que ir al pueblo, hace esa declaración. Pero ya tú sales y en cualquier carretera que tú cojas, por ejemplo, nosotros tuvimos no este fin de semana que acaba de pasar, sino el anterior en Pedernales, haciendo un primer palazo, un centro de superación comunitaria allá. Y cuando íbamos en el camino, precisamente, íbamos comentando, quien iba conmigo y yo, ese tema, de que en esa ruta hacia el este completo, porque llegamos a Tapedernales, pasamos, sin mentirte, como cinco oficinas de la Junta Central Electoral. Excelente. Entonces, eso nos dice que realmente ya el acceso a la documentación no debería ser tan difícil. O sea, el acceso a la gestión oportuna de la documentación. Exactamente. Entonces, ahí es donde interviene eso que mencionaba de lo conductual. Ahora, lo otro que tú me preguntaste también, de cómo nosotros estimamos que vamos a ir logrando que las personas superen su condición de vida con la que entraron al programa. Hay como un modelo, pero obviamente eso no es exacto, eso no es perfecto, eso va a depender mucho de cada individuo. Claro, va a depender mucho de cada individuo. Y en nuestro caso, recuerdo, o sea, traigo de nuevo a la conversación el punto de que en 2021 fue que se emitió el decreto que a nosotros nos transformó. Entonces, a raíz de ahí fue que se comenzó a hacer todo ese trabajo, toda esa reingeniería de reenfocar los recursos para el logro de los objetivos. Y nosotros estamos, como quien dice, recién entrando en una etapa de implementación. Ahora, ¿cómo nosotros estamos potenciando esa superación de la pobreza? Porque es así que hay que hablarlo. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una dirección, que es la Dirección de Superación Económica, que trabaja un ciclo. Ese ciclo inicia con las capacitaciones, que las trabaja nuestra Dirección de Capacitaciones de la mano con el Infotep. Y cuando las personas agotan ese primer ciclo de capacitaciones, elige uno de dos caminos. O quiero emplearme o quiero emprender. Buenísimo. Entonces, ya dependiendo del camino que el participante elija, se le sigue una ruta. Si es que quiere emplearse, si es que quiere inserción laboral, ya ahí entra un equipo a asistirlo en la preparación de su CV, en la preparación para la entrevista, alianzas que tenemos con empresas precisamente para inserción laboral y demás. Ahora, si decide emprender, ya ahí el camino tiene otras etapas, porque ya ahí viene que entra al programa de emprendimiento, de emprendimiento sale y entonces se va a lo que es educación financiera, educación e inserción financiera. Luego se agota un ciclo por alianzas que tenemos con el ONAPI de explicarles y enseñarles cómo ellos van a formalizarse como microempresa, se le crea su marca, se le asiste en el plan de negocio. Es un trabajo realmente integral hasta que nosotros ya, y estamos ahí todo el tiempo acompañándolos, hasta que nosotros ya entendemos que esa persona, que esperemos que ya para finales de este año podamos ver esos frutos ya materializados, para que ya esa persona no necesite seguir con nuestro acompañamiento, sino que ya pueda continuar su vida productiva de manera independiente. Sí, sí, definitivamente, qué bien, qué bien, de verdad que sí. Y yo creo que también, obviamente sé que mencionaste al Infotep, creo que en el mismo momento en el que cualquiera de estas personas se acerca a un aula de clase a interactuar con otros participantes, ya ahí se está agregando un valor importantísimo. Sí, por supuesto. Ese, lo primero, ese reforzamiento de tu seguridad, de tu confianza, en que yo puedo, esa autoestima, de que yo estoy aquí reunido con más personas que son igual que yo, que no es que yo soy algo excepcional, sino que hay muchas personas más que están en la misma postura mía y que también quieren mejorar. Y ahí se hace un networking, ¿verdad? Se hace esa interacción entre gente que también tiene un gran valor. Así es. Y en la medida en que la persona va pasando por las diferentes etapas, entonces vamos reforzando toda esa confianza y esa mejoría. Y es una mejora integral, inclusive para el hijo que ve a su padre en un aula aprendiendo. Correctísimo. Ese ejemplo que está dando. Enseñar con el ejemplo. Ese ejemplo que ese padre está dando a través de su hijo, de no verlo sentado haciendo nada durante todo el día, quejándose, sino que yo puedo ir a insertarme en un aula y yo puedo seguir aprendiendo. Yo creo que eso genera un efecto multiplicador que quizás no lo podemos cuantificar, pero que definitivamente tiene un impacto en la gente, sobre todo en lo más pequeño. Claro. Y algo muy importante que quiero agregarles a usted y sobre todo a la audiencia. Desde el programa Súperate, el tema género es crucial y el tema de igualdad en el trabajo que nosotros hacemos con cada uno de nuestros participantes. Entonces, tú sabes que se presenta una situación en algunas familias y en mujeres que son cabezas de familia, que por la atención que tienen que dar al hogar, por la atención que tienen que dar a los niños, no tienen la oportunidad de capacitarse. Entonces, nuestra directora general, la señora Gloria Reyes, que ha tenido siempre como un, como sus principales temas, mujer y niñez, entre otras cosas, pero de manera principal esos dos, nos ha dado los lineamientos de que en cada centro de capacitación, hay algunos que ya lo tienen, otros estamos trabajando en eso, haya un espacio para que cuando las madres vienen a capacitarse, puedan dejar a sus niños al cuidado de personas con capacidad, para que ellas puedan prepararse y no que el cuidado de los hijos les obstaculice ese desarrollo al cual tienen derecho. Y desarrollo que, como Viento acabas de decir hace un momento, va a ser un norte para esos hijos también. Entonces, ese tema de tener espacios habilitados para que los hijos estén al cuidado de un personal competente mientras sus madres están capacitándose, o padres también, porque hay padres que por circunstancias X se han quedado solos con sus hijos. Entonces, sepan que nosotros estamos trabajando para eso. Tenemos ya muchos centros de superación comunitaria que tienen este espacio y los que estamos, los que tenemos ahora mismo en ejecución, que mencioné hace un ratito que fuimos a Pedernales hace dos semanas, estábamos dando el primer palazo para el Centro de Superación Comunitaria de Pedernales, donde que es parte de todo ese trabajo de desarrollo para desarrollar la zona que se está haciendo en conjunto entre varias entidades, ahí vamos a tener un espacio. Los que estamos trabajando con cooperación internacional, que está ese, tenemos uno en Elías Piña que está próximo a inaugurarse, tenemos otro en Los Alcarrizos que también está en ejecución. Todos esos espacios y algunos de los que ya encontramos tienen esa área habilitada. Así que no dejen de capacitarse, por favor, señores, porque nuestra aspiración es a que nosotros podamos ir viendo ese cambio en la forma de vida de nuestros participantes y que dejemos de reciclar la pobreza. Sí, y un cambio de actitud, ¿no? Y un cambio de actitud, porque hay gente que sencillamente piensa que, nada, nací, mi mamá fue pobre, mi abuela fue pobre, yo soy pobre, mis hijos eran pobres y toda mi descendencia será pobre. Y es un cambio, es una actitud mental, ¿no? Es como yo, más allá de que obviamente nadie va a pasar de la pobreza extrema a la holgura financiera en un periodo de un año, eso no existe en ninguna parte del mundo, pero es un cambio de actitud. Es como yo puedo ponerme en acción para poco a poco ir saliendo de esa pobreza, ir evolucionando y yo irle dando ese ejemplo a los que vienen detrás para que en ellos se vea en la cara esa esperanza de que, mira, nosotros estamos aquí en este momento, pero esto no tiene que ser nuestra vida para siempre, nosotros podemos seguir evolucionando y podemos seguir mejorando. Excelente, de verdad que es un programa bastante loable, ya para finalizar por mi parte, cómo van los presupuestos, sé que siempre estamos peleando por esa parte, siempre queremos más, pero sabemos que hay una actitud del Poder Ejecutivo hacia estos programas muy positivos, entonces sé que se necesitan muchos recursos y sé que Doña Gloria siempre está empujando para que se liberen esos presupuestos para poder atender a tantas necesidades. Sí, pero déjame decirte una cosa, Rafael, el presupuesto que nosotros necesitaríamos para cumplir con todos los planes de la institución es un presupuesto realmente que el Estado no está en capacidad de otorgarlo, honestamente. Entonces, ahí es donde entran las alianzas. Entonces, ese presupuesto que nosotros recibimos del Estado, lo dedicamos a acciones puntuales, pero para completar otras metas, otros objetivos que son de muchísima importancia para nosotros, sobre todo en el aspecto de capacitaciones, inserción laboral y desarrollo de emprendimiento, ahí entran esos acuerdos que nosotros hacemos, incluso con entidades del propio Estado, porque a veces hay quienes tienen la percepción y me dicen, pero el mismo Estado, ¿por qué hay que hacer un convenio? ¿Por qué hay que hacer un acuerdo? No, porque es que cada institución tiene sus propias metas y si tú trabajas, por ejemplo, si el Ministerio de Salud Pública tiene un programa específico para personas que tienen con tuberculosis, yo quiero que ellos consideren a mi población en ese programa, mi población supera tanto, yo tengo que hacer mi alianza. Entonces, con el presupuesto estamos bien, queremos más siempre, pero cubrimos. Qué bueno, qué bueno, importante, de verdad que sí. Bueno, Miriam, ya para finalizar por mi parte, quizá los puntos de contacto para personas que, por una razón u otra, en un momento determinado, quizás le dieron un poco importancia a todos estos temas y que ahora cambiaron de posición, cambiaron de actitud, cambiaron de idea y dicen, no, yo ahora sí quiero pertenecer a este programa, quiero que me acompañen en todo esto. ¿Cómo pudieran reinsentarse dentro del proceso? Lo pueden hacer a través de los puntos solidarios que los hay a nivel nacional, pero también el contacto por nuestras redes es muy efectivo, muy efectivo. O sea, nuestra dirección de comunicaciones en la parte que tiene que ver con la atención a redes, con los community managers y demás, están muy bien preparados, muy bien instruidos y saben, cada vez que recibimos alguna pregunta, alguna duda, que necesitan algún servicio o lo que sea, saben cómo canalizarlo para dar respuesta. De hecho, si tú ves cualquier post, te vas a dar cuenta de qué pregunta que hace el ciudadano, casi siempre ahí mismo se le va respondiendo. Buenísimo. Después te voy a pedir que volvamos a hablar, porque conversemos un chingo de agricultura familiar, del trabajo que hacemos con las agriculturas. Buenísimo, sí, queda pendiente, queda pendiente. Me gustó mucho lo que conversamos fuera del aire, pero creo que eso merece otra intervención, otra visita por acá, para que hablemos de ese tema, porque de repente, quizá, aquí en la misma ciudad de Santo Domingo, en la provincia, a lo mejor no hace mucho sentido, pero para el reto del país sí. Pero entonces aquí, por ejemplo, sí hace sentido ese mismo modelo que lo trabajamos con artesanos y el trabajo que hacemos a través del Centro de Superación Gastronómica, donde estamos preparando profesionales a nivel técnico, obviamente, en temas vinculados a la gastronomía, a la hotelería y todos los servicios. El tema de los artesanos, Rabuelo, lo pudimos ver en Fitur, y yo quedé sorprendido con el trabajo, con el trabajo que se... Fuiste a nuestro stand de manos dominicanas. Claro, y entrevisté allá a las chicas, por supuesto, y estuve en el stand de ustedes, y la sorpresa es el talento que hay y por parte de las dominicanas que hacen ese trabajo de la mano de la supervisión de ustedes, que me sorprendió el arte y el producto ya final no tiene nada que envidiarle a ningún otro de cualquier nivel. Y la ventaja es, o la ventaja no, queremos que la ciudadanía nos apoye consumiendo esos productos, porque primero, normalmente se venden a precios bastante acechiles. Exactamente, y aparte de eso, cada vez que usted compra un producto de manos dominicanas, obviamente, usted está apoyando a un artesano. Totalmente, totalmente, qué bien. Bueno, Miriam Batista, directora de articulación del programa Súperate, gracias por acompañarnos, queda pendiente de esa segunda visita, tenemos que hablar de ese tema, de agricultura, de artesanía y todo eso, que creo que es muy valioso. Y, señores, al final, cuando una persona deja de, se empieza a superar, como es el nombre del programa, consigue un empleo, pone un negocio, eso lo que termina siendo es dinamizando la economía del país completo. Cuando eso, cuando es una sola persona, es un dinamismo que no se percibe, quizá lo percibe él dentro de su familia. Pero cuando empezamos a multiplicar eso por cientos, por miles, eso es lo que termina haciendo que la economía de un país se mueva y que tengamos los niveles de crecimiento y que tengamos la derrama económica que todo el mundo quiere. Claro que sí. Eso es parte de la economía. Sí, sí, la mejor repartición de la riqueza. Hay gente que tiene sus posiciones encontradas con los programas sociales, pero es que tú necesitas empujar, tú necesitas poner a dar vuelta una rueda que está oxidada y que tiene mucho tiempo así. Y aparte de la mano de esos programas sociales, es que se pone esa rueda a dar vuelta. 100%, porque cada beneficio que recibe una familia, hasta lo que recibe a través de la tarjeta, ¿a dónde va? Va al mercado. Claro, al supermercado, al colmado, al mercado. Correcto, o sea, va al consumo, va al consumo. Es una persona que tiene poder adquisitivo y que obviamente ese poder adquisitivo beneficia al sector industrial, al sector productivo. E inmediatamente tú le das una tarjeta en la mano donde pueda manejarla con un cajero o pagar con ella en un punto de ventas, inmediatamente tú le acercas a la bancarización porque eso le genera esa fiebre de insertarse dentro de ese mundo. Correcto. Es la realidad. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias también al TIS, Hechos de Vida, Hechos de Fibra, que es el auspiciador de este segmento de primera mano. Vamos a un break comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar en una portada de negocios de cuáles son las principales noticias del día de hoy.